en el día de hoy. Vamos a iniciar en el día de hoy con un video que nos explican otros ejemplos en los que se involucra la multiplicación de números fraccionarios, aunque se le dice números fraccionarios, pero realmente son los números racionales. Vamos a prestarle atención. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando el alumno tiene multiplicación de fracciones, esto desarrolla de la siguiente manera. Vas a multiplicar todos los numeradores. 3 por 5 se multiplican todos los numeradores y se divide entre el producto de los denominadores. 7 por 2. 7 por 2. Si es, vas a obtener la siguiente fracción. 3 por 5. Tienes 15. En eso tenemos 15. Y 7 por 2, 17. Conclusión. El producto de estas dos fracciones resulta 15 entre 75. ¿De acuerdo? Jóvenes, cuando tengo la multiplicación de varias fracciones, esto se desarrolla de la siguiente manera. Vas a multiplicar todos los numeradores. Es decir, 2 por 5 por 2. Tomas acá, 2 por 5 multiplicado por 2. Dividido ¿Entre quién? Entre el producto de los denominadores. Es decir, 3 por 7 por 2. 3 por 7 multiplicado por 2. Y eso tenemos que desarrollar. 2 por 5, 10. 10 por 2, tienes acá, 20. Ahora multiplicamos. 3 por 7, 21. Veamos. Teniendo acá la multiplicación de 3 fracciones, esto se desarrolla de la siguiente manera. De manera. Debemos multiplicar los numeradores. 5 por 2 por 3. Multiplicamos. 5 por 2 multiplicado por 3. Y en el denominador vamos a tomar el producto de estos denominadores. 3 por 5 por 7. Colocamos 3 por 5 por 5 por 7. Previamente, si se puede simplificar, lo vamos a simplificar para reducir la expresión. En este caso, en este caso, me doy cuenta, mire, que ambos tienen tercio. Observa, ambos tienen 3, tercio. Entonces, tercio eliminamos acá, eliminamos. De forma similar, porque ahora tenemos que estar aquí, 5 por 5. Se puede dividir, se divide. Al final me va a quedar solamente 2, 2 dividido entre qué? 5 por 7, 12. Eso es lo que me queda 2. Bueno, los jóvenes, sigamos. Teniendo la multiplicación de varias tracciones, ¿cómo lo hacemos? Se multiplican los numeradores. 3 por 5 por 6. 3 por 5 multiplicado por 6. Se divide. Se divide. Se divide entre el producto de los denominadores. 5 por 6 por 7. Vamos a entonces, 5 por 6 multiplicado por 5. Previamente, si se puede simplificar, lo simplificamos. Por ejemplo, hay 2, 6, 6. Si te das cuenta, vamos a decir, 5 por 5, no lo podemos eliminar. Que lo que nos queda, nos queda 3 entre 5. Quiere decir que el producto es 3, 6. El producto de todas esas tracciones, cuando el cobre es 3, 6. De esa manera. ¿Correcto? Sí, ¿no? Vale. Vale. Vamos a decir de ejemplo. En forma similar. Para multiplicar varias tracciones, hacemos siempre. Primero se multiplican los numeradores. 5 por 3, por 7 y por 4. Vamos. 5 por 3 multiplicado por 7 y multiplicado por 4. vamos a dividir entre el producto denominado 3 por 7 por 4 y por 3 3 multiplicado por 7 multiplicado por 4 y multiplicado por 3 así es, pues 3 elementos, si se puede simplificar o simplificar por ejemplo acá 3 y 3 y 3, 3 y 3, 3 y 3, si te das cuenta 7 por 7 y 3, 7 y 4 y 4 y 4, 3 y nada y ahora te da finalmente 5 entre 3, es decir 5 13 abajo de esa manera jóvenes se desarrolla la multiplicación de fracciones como te ha dado cuenta, ha sido bien, sí se ha venido en el caso 1, ahora vamos al caso 2 ¿correcto jóvenes? bueno, ese es un repaso de lo que vimos ayer, ¿recuerda? sí por ejemplo podríamos tener algo nuevo, por ejemplo vamos a correr este que todavía no entra en el tema vamos a ponerle aquí puede ocurrir, por ejemplo si yo voy a multiplicar un número mixto en un caso así, un número mixto por un fraccionario ese sería un caso que cuando tengamos un número mixto parece importante de un principio definir que era un número mixto es un fraccionario que tiene esta forma dos enteros tres cuartos y me piden multiplicarlo por ocho enteros cuatro quintos entonces tengo que multiplicar dos números mixtos lo que tengo que primero que hacer es es la conversión de cada número mixto a un número fraccionario entonces para ello tengo que recordarme cómo es que se convierte un fraccionario mixto a un número fraccionario y es de la siguiente manera vamos a hacerlo para para el primero ya sabemos que eso es igual aquí vamos a hacer el primero se debe multiplicar el dos con el cuatro dos por cuatro ocho y le sumas el de arriba que es tres ocho más tres once once bien arriba te da once y abajo debes colocar el mismo denominador que tiene que es el de abajo cuatro que es el que ves ahí así ya lo hemos convertido de un mixto a un fraccionario normal que sigue vamos a multiplicarlo y el otro que también es mixto vamos a ver si me recuerdas cómo fue que hice para convertirlo multiplicamos primero el ocho con el cinco ajá eso daría después le sumamos el cuatro ajá ¿cómo sería entonces? cuarenta cuarenta ocho por cinco cuarenta y le sumamos el cuatro cuarenta y cuatro o sea que arriba daría cuarenta y cuatro y abajo se le coloca el mismo denominador que tiene que es el número o sea el cinco exacto entonces ahí me doy cuenta cómo hago la conversión cómo hago la conversión de un mixto a un número fraccional mixto es esto porque tiene una parte entera y una parte fraccional vamos a ver si de pronto llegó ya ¿dónde que está? espera un momentico vamos a ver ah ya llegó ya llegó ahora sí a ver a ver a ver Orlando ¿me escuchas? no escuché nada recién entré ah ya estaba probando a ver si habías logrado entrar si se escuchaba el micrófono por ahí está Antonio esperense un momentico que viene la bulla ya se pasó la bulla vamos a ver estamos grabando sí todo está bien bueno ¿qué estamos tratando? hoy seguimos trabajando el tema de multiplicación de fraccionarios lo que le estaba comentando es que tenemos otras situaciones especiales en las cuales se nos presentan por ejemplo números mixtos ¿sí? hasta ahora nada más teníamos números fraccionarios pero podemos tener números mixtos los números mixtos somos los que vemos aquí como lo podemos apreciar en la figura está formado por un número entero que se escribe más grande pegado a un número fraccionario siempre que veamos eso así entendemos que ese es un número mixto y como la idea es convertir un número mixto a un número fraccionario debemos recordar cómo se convierte un número mixto a un número fraccionario si me sigo los puntos rojos debo multiplicar esos dos números dos por cuatro ¿cuánto da dos por cuatro? ocho ocho y le debes sumar lo que está arriba ¿cuál es el que está arriba? el tres el tres tienes ocho le sumas tres ¿cuánto te da el total ahí? once once entonces ¿qué vas a hacer? que ese once es el que vas a colocar acá arriba primero ¿ya? que es el de arriba el numerador y abajo se coloca el mismo denominador que tenga la fracción mixta que en este caso sería cuatro entonces vas a colocar ahí abajo el cuatro después sigue por este ocho enteros cuatro quintos debo convertirlo de mixto a fraccionario si observas los bucles o las flechas ellos te van indicando dónde se coloca ya convertido en fraccionario ¿sí? el primero es once cuartos por vamos con el segundo ocho por cinco ocho por cinco cuarenta cuarenta y le ponemos el de arriba cuarenta más cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro sería el numerador sobre ¿cuál es el denominador que tiene ese que estamos multiplicando? ¿el número qué? cinco y se lo colocamos acá cinco exacto y ahora verificamos si hay alguno ¿multiplicar eso verdad profe? sí el primer método era es multiplicarlos entre sí ya esto multiplica a once por cuarenta y cuatro ahí te da ¿cuánto? uno ¿multiplicar? uno por cuarenta y cuatro me daría cuatrocientos ochenta y cuatro exacto exacto no sé si se sabe el truquito para multiplicar rápido por once tienes veinticinco por once separas el numerito y suma los dos números que forman dos más cinco ¿cuánto da? dos más cinco siete siete a siete y ese numerito siete lo colocas en la mitad de los dos números así multiplicas por once más rapidito ¿sabías de ese truco? no es rapidito ¿no? profe el de el cuatro por cinco es creo que veinte sí veinte ajá correcto o sea que ese resultado pero hay que analizar y se puede simplificar recuerda si se puede simplificar le hacemos la prueba de ayer recuerda ¿cuál es la prueba de ayer? primero si tiene mitad ahí está para que el número tenga mitad ¿qué tengo que hacer? míralo ahí mirar el último número ajá si miras el número del último número y cae dentro de este conjunto o sea que termina en par si tiene ¿qué cosa? mitad exacto entonces ya sabemos ¿cuáles son los números pares? cero dos cuatro seis y ocho ¿verdad? vamos a ver si termina en uno de esos números vamos a ver estamos acá abajo ¿verdad? a ver cuatrocientos ochenta y cuatro si es par o no es par miremos el último numerito termina en cuatro y el cuatro es par ¿verdad? seis ocho y el cuatro es número par ¿verdad? o sea que tiene sí mitad bien vamos llegándolo en la mente le hacemos la prueba enseguida al de abajo si le funciona a los dos la mitad entonces le sacamos la mitad el de abajo ¿tiene mitad? sí porque termina en cero ¿verdad? ah chévere porque si ya tiene el de arriba mitad y el de abajo tiene mitad entonces sí puedo sacar mitad mitad de cuatro ochenta y cuatro eso lo hace aparte cuatro ciento ochenta y cuatro entre dos dos ¿verdad? dos por dos cuatro que de cuatro no queda nada bajo el ocho ocho entre dos a cuatro cuatro por dos ocho que de ocho cero bajo el cuatro cuatro entre dos me cabe a dos que de dos cero o sea que la mitad de cuatrocientos ochenta y cuatro es cuánto dos cuatrocientos cuarenta y dos doscientos cuarenta y dos el de abajo mitad mitad de veinte diez diez bueno le hacemos la prueba para ver si todavía tienen mitad los dos números el de arriba dos cuarenta y dos tiene mitad de arriba termina en dos y el dos es un número o par también que tiene mitad o sea que podemos sacarle mitad mitad de doscientos cuarenta y dos de todas esas partes dos entre dos dos por una dos que de dos cero bajo el cuatro cuatro entre dos a qué a dos y dos por dos cuatro bajo el dos que quedó entre dos da uno y queda nada ¿verdad? cinco veintiuno la mitad de doscientos cuarenta y dos darías ciento veintiuno y la mitad de diez cinco ahora analizamos esos dos números no tienen mitad si no tienen mitad pasamos a hacer la prueba de la tercera si el de abajo no tiene ni tercera entonces no se puede de todos modos aunque tuviera arriba tercera el de abajo tiene quinta pero el de arriba no tiene quinta para que tenga quinta debemos recordar para que el número tenga quinta el número debe terminar en qué cinco en cero o en cinco así se le puede sacar quinta pero el problema de acá es que tiene quinta abajo pero arriba ya no tiene quinta entonces ¿qué hacemos ahí profe? ya eso va a quedar igual arriba nos quedó entonces finalmente ciento veintiún quintos y así nos queda desarrollado este tipo de ejercicios que tienen números mixtos con un número fraccionario ya son mixtos con mixtos entonces se proceden a convertir y después hacemos el paso que hemos aprendido anteriormente para resolver multiplicación de fraccionarios voy a colocarle otro para ver un momentico voy a colocarle por ejemplo cuatro por siete enteros seis seis séptimos usted dirá y el cuatro está solo profe sí sí aparentemente cuando tenemos ese numerito así solo el truquito el artificio matemático es colocarle debajo a ese cuatro colocarle la unidad o sea el número uno para volverlo enseguida con ese truco un número fraccionario ¿se dieron cuenta cómo se hace ese truquito? siempre que el numerito esté solo se coloca abajo la unidad o sea el número uno para volverlo de entero a fraccionario profe ¿por qué hay que hacer eso? porque como estamos trabajando el tema de números fraccionarios no puede quedarnos por ahí suelto un número entero un número que no tenga denominador ¿me comprendieron ese truquito? sí eso es lo que tendríamos un truquito consiste si es que un número no tiene un denominado abajo le creas uno el le creas uno como el número uno exacto entonces lo escribimos acá ¿verdad? una pregunta ¿esto puede ser con otros números? claro pero nada más que sean enteros por ejemplo yo el 7 para volver los fraccionarios ¿qué le hago? le coloco abajo el uno y ya se vuelve fraccionario listo si no hubiera sido ese cuatro así me hubiera tocado hacer también con el número que me apareciera entonces ahí me voy dando cuenta que el primero es este ¿verdad? el primerito es ese ahora sigue por ¿verdad? por vamos a volver ese que tenemos al lado es mixto ¿cómo se vuelve mixto a fraccionario? la clave de todos estos ejercicios es volverlo fraccionario nada más fraccionario puro ¿cómo lo volvemos fraccionario? estoy poniendo los detalles para que no se les olviden ¿qué pasa con esos dos números que marqué punto? el de arriba 55 o sea 7 7 7% 49 y se le suma al 6 sería 55 exacto el numerador sería 55 y abajo queda el mismo denominador que tenemos ¿cuál es el número? 7 7 y ahí lo tenemos entonces miramos a ver si podemos simplificar antes no se puede ¿verdad? porque no el de abajo no tiene ni mitad ni tercera nada con los de arriba ni quinta entonces ni modo así quedará así quedará igual no nos tocaría hacer más nada pues aquí les voy a dibujar la flechita del que se queda convertido en fraccionario entonces quedaría multiplicando todo alguien que me ayude 4 por 55 ¿cuánto daría? 7 o 4 ah no 220 220 4 por ajá muy bien 7 y 7 por 1 7 ya nos queda así ya no se hace más nada entonces es importante aquí rescatar la notación de los números por ejemplo si el número es solo ese se le dice un número voy a anotarlo acá enseguida porque no se nos olvide y aprendemos a diferenciarlos aquí tenemos eso se llama un número ¿un número qué? entero 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 ¿de acuerdo? o sea un número entero ¿cómo lo vuelvo fraccionario? ¿cuál es el truquito? le pones el número un número abajo como el 1 o sea al denomi le creas un denominador exacto entonces ya de entero se me convierte en un número ¿qué? en un número fraccionario y tenemos la otra que es 8 entero 2 quintos ese es un número ¿qué le decimos? ¿cómo que le llamamos? un número mixto mixto vamos a escribirlo acá espérate un momento ¿qué pasó acá? que no no escribe mixto espérate ¿qué será lo que pasa? mixto ese es un número mixto y ¿cómo lo vuelvo fraccionario? ¿cómo lo vuelvo fraccionario? ahí viene otra propaganda adiós ¿cómo lo volveré fraccionario ese mixto? recuerden siempre ¿qué pasa este con este que se le hace? se multiplica el otro el número que está afuera el número izquierda del el 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 resultado todo el resultado se le suma un numerador ajá cuando el número estaba espérate un momentico el número de abajo espérate ¿cómo quedaría? 8 por 5 8 por 5 40 y le sumo arriba 42 y abajo colocamos el mismo denominador que es 5 ¿de acuerdo? entonces cuando estamos tratando de fraccionario siempre tenemos que hacer esto convertir los números sea entero o sea mixto a un número ¿qué? fraccionario no se nos olvide eso y así si podemos hacer todas las operaciones que nosotros se nos ocurra hacer ahí está el ejemplo de los dos ejemplos para operar con estos números mixtos bien tenemos por otro lado el tema de vamos a empezar hoy se llama uy ¿qué está pasando esto que no escribe? división de números racionales o números saben que el símbolo es Q ¿verdad? racionales Q o números fraccionarios entonces la división a nosotros nos implica que también se le da el nombre de vamos a anotarlo aquí o cociente cociente entre dos números entre dos números cuando hacemos ese cociente entre dos números estamos hablando de una división por acá esperate un momentico por acá tengo el el pedacito que me iba a traer acá este y este que lo vamos a necesitar ahora vamos a ver cómo definen la división de fraccionarios cómo se hace la división entre números fraccionarios ¿alguien me quiere leer por la vez lo que dice? división de fracciones para dividir una AB por otra fracción CD se multiplica la fracción AB por la fracción de CD CD inversa de C o es o lo que es lo mismo se multiplica en cruz los términos de fracciones AB dos puntos CD nos da AXD BXD no BXC B por C B por C no le pongas por dígame por hoyo A por D sobre B por tenemos cuatro quintos vamos a dividir vamos a dividir entre el símbolo de división dos punticos el que se usa normalmente vamos a hacerlo aquí lo que tú acabaste de leer son dos dos métodos ya dos formas de igual manera es bueno que las conozcan las dos formas para que ustedes digan al final yo me identifico o yo creo yo pienso que este es más fácil entonces de todos modos tienes que aprender a conocer el otro también ¿de acuerdo? le voy a explicar primer método vamos a tomar ese ejemplo ejemplo dividir cuatro quintos entre tres octavos vamos a ver cuánto nos da ese resultado entonces vamos a anotar vamos a dar estos ejercicios que son más ahorita primer método método número uno entonces cuatro quintos entre tres octavos miren lo que se hace primero colocamos y dejamos igualito el primer término de la izquierda ¿cuál es el término de la izquierda? ¿cuál es el número fraccionario de la izquierda? cuatro ¿cuatro qué? cuatro o quinto ese lo dejamos igual ese lo primero lo siguiente cambiamos el signo de división y lo cambiamos por el signo contrario a la división que es la multiplicación y al lado y al lado colocamos el inverso porque tú leíste allá arriba una palabrita clave para este método que es la inversa se invierte la fracción al invertir quiere decir que van a cambiar de lugar ¿verdad? y como dice Orlando se debe cambiar a ocho tercios y después si tú procedes a multiplicarlo normalmente por cualquiera de los dos métodos que ya yo te enseñé si puedes simplificar antes ya tú sabes que es mucho más más resumido si ya no se puede simplificar antes ni modo habrá que multiplicarlos y el resultado es el que nos dé cuatro por ocho arriba da ¿cuánto? cuatro por ocho ¿cuánto daría? ocho treinta y dos ajá y abajo cinco por tres es quince quince este es el primer método primer método nos asegura que debe darnos como resultado treinta y dos quince ahora ¿sí? ¿ese método lo conocían? o lo habían trabajado alguna vez ese método para que no se les olvide es aplicar la bueno vamos a decirle mejor así el inverso aplicar el inverso multiplicativo así se llama ¿cómo? se me escucha intermitente ¿ya habla? para ver ahora sí sí ahora sí ¿hay alguna pregunta sobre ese método uno? no déjeme tomarle un pantallazo ya el aplicar el método del método del inverso multiplicativo bien veamos cómo es el método dos vamos a ver el ejercicio que es cuatro quintos entre tres tres octavos ¿verdad? entonces mira lo que hacemos primero trazamos el vínculo que ahí es donde vamos a colocar el resultado ¿cuál es la fracción de la izquierda? cuatro quintos cuatro quintos entonces ese es lo que vas a colocar en la parte del numerador cuatro quintos ¿qué crees que se coloca abajo? tres octavos exacto entonces entre tres octavos se coloca tal cual como lo estás viendo lo que hemos hecho es simplemente representar la división que se hace normal entonces fíjate que se forma el fraccionario en una nueva fracción ¿verdad? quedando de numerador cuatro quintos y quedando de denominador el tres octavos aquí no se invierte nada simplemente es colocarlo de esa manera en el primer método ese método es el que se aplica al inverso multiplicativo y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer parejas los que están afuera los vamos a llamar nosotros ¿qué dice ahí? extremos los extremos y esto que vemos en la mitad le vamos a llamar nosotros ¿qué se va a hacer con ellos? se van a multiplicar ¿qué se coloca primero arriba? se coloca el producto de los extremos ¿cuánto te da? ¿cuáles son los números que son extremos? cuatro ocho ajá eso los multiplico cuatro por ocho cuatro por ocho da treinta y dos treinta y dos y abajo fíjate que queda arriba ¿verdad? y los medios quedarán abajo ¿los medios cuáles son? cinco o tres y eso daría cinco por tres nos daría quince quince y míralo nos da exactamente acorde al primer método ¿te das cuenta? ¿te dan cuenta? sí ese es el segundo método que graciosamente para no olvidarlo y recordarlo siempre por el nombre fíjate los dos bucles o las dos flechas que yo señalo de número a número los extremos y los medios ellas se parecen alguna parte del cuerpo humano ¿cuál será? a ver está en nuestra cabeza a ver parece un órgano del sentido ¿cuál será? ¿cuál será? ¿un pulmón? no por ahí percibimos el ruido de las cosas los oídos los oídos muy bien y la membrana que tienen los oídos que es la que tiene esa forma parecida es lo que le llamamos la oreja ¿verdad? y entonces a ver para no olvidar si se dan cuenta que parece una oreja ¿verdad? sí parece una oreja ajá entonces para no olvidarlo los matemáticos le han llamado a esa forma de dividir fraccionados la ley la oreja sí la ley de la oreja por tener ese parecido a una oreja ya entonces te das cuenta cómo se divide hay un tercer método hay un tercer método pero el que más le fascina a la gente o a las personas que ya les he enseñado siempre es la ley de la oreja incluso le dicen la orejita la orejita aplico la método vamos a ver el tercer método el tercer método es si lo tienes normal cuatro quintos entre tres octavos entonces lo que tú haces es cruzar primero estos dos y multiplicarlos cuatro por ocho cuatro por ocho treinta ese va a ser el numerador y el segundo es multiplicar el cinco con el tres siempre respetando ese orden nos dará quince quince que sería el de abajo este sería el primerito y este sería el segundo se deben multiplicar ese método es el llamado como sería llamado producto cruzado exacto cuál creen que de los tres métodos es el más fácil y no se les olvida producto cruzado o y aplicar el inversor multiplicación ese lo es más fácil el inversor es la multiplicación y la ley de oreja lo sea fácil no son fáciles pero cuál es el más fácil tienen que analizarlo esperate un momentico que se viene la huella otra vez la beginnata no lo Gracias. Esperen un momentico que está todavía por aquí. Bueno, ya creo que ya se fue. Bueno, lo que les decía a ustedes, ustedes analizan. Bueno, a mí me gusta este método, por esto, por esto. Bueno, a mí me gusta este método porque me recuerda más el nombre, más fácil. O ya depende de ustedes. Lo importante es que si tienen el método, lo sepan aplicar. No es que van a hacer el de la ley de la oreja en el producto cruzado o en el inverso multiplicativo, ya. Ya la decisión es de ustedes. ¿De acuerdo? Por eso les digo, o sea, ustedes deben analizar cuál es el método que les favorece. ¿Cuál es el más cómodo o el más científico? Sería interesante que ustedes practicaran los tres métodos y de esa manera ustedes los dominaran. Eso es lo perfecto que podemos esperar de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No tenemos ninguna. Ok. Entonces, aquí tenemos al lado unos ejemplos. Hay unos ejemplos. Vamos a ver. Ahí se pegó la... ¿Cómo haré para que no se... Se quedó pegado el... El ejercicio con... Lo que estábamos haciendo. Vamos a ver. Me ha tocado borrarlo. Ahí lo alcanzan, a ver. Sí. Calcula la siguiente. Es divisiones de fracciones. Bueno, entonces... Le voy a hacer de todos modos la copia. Se las envío al WhatsApp enseguida. Espérate un momentico y aprovechamos enseguida enviársela. Antes de que se me olvide. Aquí no la he creado. Vamos a ver aquí. Ese WhatsApp como que cambió. Antes daba era vuelta y ahora sale ese teléfono. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Me confirman allá si les llegó el... Los ejercicios. Bueno, entonces... De igual manera, yo les voy a mandar las grabaciones. Y la idea es que ustedes practiquen. De los tres métodos, escojan dos. Uno lo hagan arriba y otro lo hacen abajo. ¿De acuerdo? Para cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, voy a probar este que me gusta a mí, que es el de la ley de la oreja. El de la ley de la oreja. Les voy a hacer este. Se traza la raya. Se coloca arriba, ¿cuál? Se coloca el numerador, ¿cuál? El primero. ¿Cuál es el primero? ¿El de la izquierda? Sí, el de la izquierda. Sí, tres séptimos. Y abajo se coloca, el denominador se coloca el de la derecha, que sería ¿cuál? Los octavos. Y ahí formamos, formamos la oreja, ¿verdad? Ahí formamos la oreja. Multiplicamos. Tres por ocho. Y daría arriba. Veinticuatro. Y los medios. Recuerden que se hacen los extremos. Tres por ocho, veinticuatro. Multiplicamos los medios. Siete por dos. Siete por dos da. Catorce. Y ahora, miramos si se puede traer mitad en primera medida. Se puede sacar mitad en la pregunta. Se puede sacar mitad. La hacemos la prueba. Ambos donde terminan en cuatro. Termina el número par, ¿ya? Y el cuatro es un número par. O sea que tiene mitad. Mitad de veinticuatro. Es doce. Y mitad de catorce. Nos da siete. Siete. Ya no se le puede sacar más nada. Entonces, mi resultado. El resultado se deja como está. Doce séptimas. Doce séptimas. Ya hice mi primer método, que es el utilizar la ley de la oreja. Voy a hacer el segundo método. Voy a escoger otro. Voy a escoger, por ejemplo, el inverso. ¿El inverso? ¿En qué consiste el inverso? Multiplico. Coloco la primera cantidad igualita. Cambio el signo de división. Lo cambio por... A multiplicación. Ajá. Y en vez de decir ir tres séptimas, decimos séptima. No, no, no. No. O sea, eso lo dejamos quietecito. No. Ponemos siete tres. No, no. Ese lo dejamos quietecito. Ese queda igual. Tres séptimos. Vamos a cambiar. Es el signo de división por el por. Y lo que tú dijiste, lo vamos a cambiar, pero es al dos octavos, al segundo, no al primero. Como el primero os queda igual, nos baja. Entonces quedaría ocho, ¿qué? Ocho medios. Ocho medios. Ahora analizo si puedo simplificar algo antes de sacar el total. Puedo sacarle mitad al dos y al ocho, ¿verdad? Mitad de ocho, cuatro, mitad de dos, uno, uno. Ya no puedo sacarle más mitad, entonces multiplico. Tres por cuatro, arriba, ¿me queda cuánto? Tres por cuatro, doce. Doce. Y abajo, siete por uno. Siete. Siete. Entonces, mira, si no, debe dar por el cualquiera de los tres métodos, nos tiene que dar lo mismo. Un número es medio y el otro no es. Ajá. Y si te das cuenta, el resultado del primer método nos da el mismo resultado del segundo método que yo escojo. O sea, esa es una manera de probar. Cuando usted vaya a hacer el otro método que vaya a utilizar, le tiene que dar lo mismo que le dio el otro que desarrolló. Entonces, le quedan los otros ejercicios, ¿oyeron? Ya les dejo hasta aquí porque ya es hora con el otro salón. Ustedes lo terminan, lo desarrollen en el cuaderno y ya saben, me lo manden como una foto al WhatsApp. ¿Oyeron? Vamos a terminar la grabación. Dime. Profe, ¿podría pasar el video de una vez o más tarde? Si se convierte enseguida de los mandos, que él tiene que convertirse primero. Se carga el correo y después tengo que esperar para subirlo al YouTube. Esa es la demora. Ya. Bueno. Chao, profe. Chao. Chao para todos. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao, Antonio. Chao. Chao, profesor. Bueno. Dios te bendiga. Igual. Saludos.